Felicitaciones, te llevas la tercera serie, un circuito que te gusta, desde acá de Vía en La Pampa. La verdad que sí, contento, agradecer a todo el equipo Fiat, a Mario y Luis Río en los motores, a todo el grupo que ha trabajado muy bien. Así que una serie difícil que sabíamos que primero había que largar bien y después salir airoso de toda la succión, ¿no? En la vuelta 3 lo tenía a tiro a Leo, me supera bien en la recta y después traté de superarlo nuevamente, que sabíamos que no iba a ser sencillo. Traté de fabricar bien la maniobra de apertura de vuelta y después de ahí en más, lo intenté una vez, no me salió y en la segunda lo puedo conseguir. Así que bueno, va a ser una final difícil, donde se vieron la serie lo complicada que fueron, en sentido de especular o de ver qué hacer, ¿no? Y bueno, eso para el público y para los televidentes va a ser espectacular. Teniendo en cuenta todo lo que sucedió en la segunda serie, ¿cuán importante fue poder haberse escapado ustedes 3 un poquito más adelante? Y también pensando en eso de cara a la final. Es que cuando más gente hay en el grupo, más complicado es para pelear la posición, porque no sabe de dónde te atacan. Pero bueno, eso está bueno y pasa en muy poca categoría. Bueno, ¿cómo ves el ritmo del auto de cara a la final? ¿Lo pudiste comprobar con un Toyota y también con un Honda al lado? Lo noté bien, lo noté bien en general, así que me dejó conforme. Con respecto a lo que decía recién eso de poder escaparse, de poder estar con menos gente en el grupo, va a ser clave de cara a la final por la cantidad de vueltas, ¿no? Tal cual, tal cual. La verdad que va a haber que tratar de girar rápido y bueno, salir bien al entrar a la recta que va a ser fundamental. Bueno, Mariano, que sea una buena final y gracias por pasar por Mundo Sport. Gracias a ustedes.